Esto se llama algo de la nueva, de la música 2019, dice y suena así Se llama, se llama maldito licor Algo nuevecito, nuevecito La música Chupetones 2019 Yo quiero beber, por no recordar De esa cruel traición, que me hace sufrir Traigan más cerveza, que quiero todo Escucha la letra, escucha la música Que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir, por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Yo quiero saludar a toda mi gente, del Mercado de Revolución La gente de San Bartolo, Ibero, el Manzanal Ya lo sintonizamos A través de las redes sociales Para mi gente de San Pedro La gente de San Miguel, Teanaco Toda mi gente de Popotu Vamos para mis chicas solideras Las chicas temerarias Las chicas temerarias Conchita, Nayeli, Magali, Pili Las chicas fresas Yo quiero beber, por no recordar De esa cruel traición, que me hace sufrir Para saludar a ese chapado, que siempre nos sintoniza Traigan más cerveza A través de Facebook La otra zona de las Traigan más licor Que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me va a dar Vamos a ver a toda mi gente Que nos sintoniza Allá en la Unión Americana Allá con mucho frío Allá en Chicago Mucho frío por allá Se llama, se llama Maldito licor Algo de la música remasterizada Señor Jorge Tosco y los Chupetones Tema que se va Hoy un estreno aquí En la Onda Sonidera Maldito licor 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 Gracias.